Este video durará un máximo de 10 minutos, seguro puedes invertirlos en algo más, puedes utilizarlo viendo 10 videos de TikTok, puedes escuchar 2 o 3 canciones o ver videos de retos o challenges como tú los quieras llamar. Yo lo utilizaré en traerte un poco de investigación que si tú lo usas construirás algo grande. El mundo siempre está moviéndose y tú solo necesitas una charla. El término de neuroventa siempre ha existido. Quien ha construido un nombre famoso es este señor con charlas como Neurooratoria, Neuroventa, Neuroriqueza. ¿Qué es la neuroventa? Es aplicar los conocimientos de cómo funciona el cerebro en los procesos de compra y venta. Te voy a dar un ejemplo luego de explicarte cómo Paul McClendon en los años 60 desarrolló su teoría de que habían 3 cerebros. Uno era el reptil, otro el límbico y el tercero era el complex. A eso también le llamó triúnico. El cerebro reptil es el que responde a instintos como ser territorial, ser agresivo y hacer rituales. En el proceso de compra y venta este es el que nos ha hecho comprar cosas que no necesitamos. Ejemplo, cuántas cosas hemos comprado en las cajas de un supermercado. Cosas como lapiceros bonitos, chicles, una promoción que no necesitábamos, zapatos, etc, etc, etc. Si quieres saber cómo un Walmart ocupa o manipula esto, hazlo saber en los comentarios. O no solo Walmart, cualquier otro establecimiento de éxito. El cerebro límbico este responde a emociones. Y de este no hay mucho que explicar. Este es el que hace que nos compremos recuerdos y todo lo que nos haya causado una emoción. El padre de esto es Coca-Cola. Con un sistema de anclaje al inconsciente colectivo muy bien trabajado. ¿Quieres conocer cómo funciona esto o quieres conocer el caso Coca-Cola? ¿Cómo es que se posicionó? También hazlo saber en los comentarios. El cerebro complexo, el último de estos tres. Este es el más desarrollado. Es el que razona, es el que alguna vez nos ha dicho No, no compres eso, eso no lo necesitas. O el que te ha dicho, no, eso no es promoción. Ya lo hemos dicho en este canal, el 97% de las acciones diarias que hacemos como humanos Lo domina el inconsciente. Te pondré un ejemplo. Cuando caminas de manera normal, lo hacemos de manera inconsciente. Porque ya sabemos cómo hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando el piso está resbaloso? Solo ahí uno camina de manera consciente. Dando cuidado en cada paso que da. Ahora, si ya tenemos que un 97% lo hacemos inconscientemente El mejor negocio es venderle al inconsciente O sea, al sistema límbico y al sistema reptil Pero ¿cómo se hace esto? Enviando códigos reptilianos al público al que quiere llegar ¿Y qué son los códigos reptilianos? Son los códigos que subconscientemente conducen a una acción Por ejemplo, salir a comer unas hamburguesas El instinto que te lleva ahí es la subexistencia traducida en hambre Y cuando elegimos el lugar, buscamos un lugar que nos dé placer O que simplemente nos guste Pero si pensamos racionalmente Las hamburguesas nos saldrían un 80% más económico a comerlas Y prepararlas en casa Pero en este momento nos dejamos llevar por el sentido límbico y el sentido reptil Y a través de estos códigos subconscientes Puedes conectar con el cerebro del comprador E inducirlo a realizar un negocio Para activar esto debemos saber cuáles son los gatillos que debemos presionar para concretar la venta Los cuales te diré a continuación Antes de continuar te invito a que pongas en los comentarios sobre qué tema te gustaría tratar Y también puedes suscribirte a este canal para no perderte ninguno de mis videos Las neuroventas nos enseñan que para poder vender bien Es necesario apelar a las emociones más esenciales del ser humano Y basada en eso fueron creadas las siguientes técnicas Que te digo a continuación que puedes utilizar para comenzar tu estrategia de venta 1. Crear una conexión emocional Al crear una conexión emocional con el cliente generarás más confianza Y tendrás menos objeciones en el momento de la venta 2. Haz manifestar una necesidad Puede ser que el consumidor aún no lo sepa Pero debes hacer que lo que vendes sea necesario para él Un buen vendedor es el que hace que el comprador se proyecte y se imagina Como que lo que vendes es ideal y necesario para él 3. Comunícate con el género adecuado Dirigirse a un hombre es muy diferente que comunicarse con las mujeres Los hombres no necesitamos muchas palabras para ser convencidos Solo las palabras precisas para esto Sin embargo, las mujeres necesitan mucho más contenido 4. Juega con el miedo El miedo es un instinto que puede ser usado para vender Puede ser miedo a no aprovechar una tentadora oferta O miedo a quedarse sin un producto 5. Escucha al consumidor Escuchando al comprador es posible hacer una conexión más eficaz Aprende de él antes de intentar venderle algo 6. Ofrece varias opciones Mientras más opciones le ofrezcas mayor será la posibilidad de que cierres un negocio Eso sí, debes de tener cuidado de no presentar un exceso de opciones para no confundirlo 7. Utilizar verbos de acción Los verbos positivos de acción pueden ayudarte a concretar una venta Usa verbos como lograr, conquistar, alcanzar, disfrutar Y todo aquello que conlleve una acción 8. Haz de la venta un diálogo espontáneo Para crear una conexión con el comprador Es necesario utilizar la espontaneidad Comienza a tratarlo de tú Pero tampoco ofreces una comunicación como lo haría con tu mejor amigo Las promociones son el gatillo para muchos Utilízalas Gracias por haber llegado hasta el final del video Quiero saludar a estas últimas personas que se han suscrito a este canal No olvides compartir y darle like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!